hola a todos chicos y chicas bienvenidos a un nuevo vídeo aquí en el canal de canary visions bienvenido aquí estamos los dos hermanos como no pues nada igual seguimos ya te queda claro para la próxima hoy chicos vamos a hacer un vídeo de información opinión sobre dos títulos que llegarán pronto o eso esperemos a la consola de sony play 4 o la siguiente generación pero de sony porque son exclusivos que es como son el gozo susima y de last of us parte 2 así que nada vamos un poco a decir las noticias que tenemos recogida más o menos un poco aquí y vamos a ir debatiendo sobre ellos así que nada hermano preséntate un poco eso es lo que te iba a decir porque ya voy a empezar a leer perdón que mire para aquí pero tenemos el tenis y tiene está jugando contra yo que hubiera partidas madre y partidas entonces siempre vamos a la vista nada dar la bienvenida al canal es un vídeo un poco diferente haremos más vídeos de este tipo sobre todo cuando llegue fifa 20 por ejemplo el pro evolution super 20 etc etc y nada gente un placer enorme estar aquí nuevamente en el canal con el corto este cara de simio esperamos que disfruten y nada vamos a comenzar con gozo susima vamos a comentar todo la información que tenemos como bien es como bien saben se anunció en la paris game week de 2017 oficialmente se mostró una especie de gameplay ahí en esa en esa conferencia que la verdad que fue una verdadera pasada y nada vamos con más cositas como bien sabemos no va a estar en bueno el huevo transcurrirá jugaremos con el personaje en la invasión mongola en el japón del siglo 13 y transcurrirá en esa en esa época vale sabemos que que sony no acudirá al e3 por lo tanto no tendremos ningún tipo de información sobre este juego en esa conferencia me imagino que la playstation experience dirán algo supongo y vamos ya con el tema de debate primeramente en marzo según varias webs dice que el juego saldrá a finales de agosto el día 30 eso tengo entendido yo tú qué opinas sobre ello es que sí para mí va a salir este año a finales de agosto creo que sony ahora mismo no le vendría bien lo que saca playstation 5 una nueva consola personalmente por estos títulos que está esperando la mayoría de la gente o sea nosotros creo que no para mí no lo digo perdón estoy mirando el partido pero estoy atento no sacará una play por lo menos por lo menos para mí gozos tu cima saldrá para play 4 creo que play 5 si debatimos un poco aparte de lo que vamos a debatir ahora sobre esto este gozos tu cima y el que viene después que ese es el nuevo juego que va a salir para mí y para muchos de ustedes no les sale rentable porque mucha gente no va a comprar el play 5 están esperando están esperando medievil que sale también una masterización y no creo que salga rentable ahora mismo dejar esos juegos para play 5 quizás para play 5 si el que va a estar y va a ser uno de los de los que va a pegar un tirón fuerte será gta 6 ya como muchos de ustedes saben ya se han filtrado varias noticias que haremos un vídeo más adelante hablando de ahí también haremos una noticia haremos un vídeo de noticias debatiendo qué opinamos y qué esperamos en sí del gta 6 y gozos tu cima lo compararon con el seguiro bueno el seguiro lo compararon con el seguiro con el gozo tu cima y he visto gameplay y he visto gameplay porque quiero pillarme el seguiro quiero tenerlo en el canal este en el canal de vision que me inscribo y quiero tenerlo en el mío personal y para mí personalmente lo poco que he visto el gozo tu cima pinta mucho mejor que el seguiro pero vamos en toro así que yo creo que para play 5 no va a salir va a salir en agosto mucha gente lo está esperando y lo está reclamando y creo que sony escucha a la gente pero no tanto o sea me explico escucha a la gente a la hora de a lo mejor ya ellos han dado una noticia como ejemplo gozos tu cima lo que van a hacer ahora es perder gente o sacar una consola y que mucha gente no va a comprar porque a mí está esperando este juego para perder el impacto eso es lo que pienso yo que después puede pasar lo que quiera porque sony dice pues ahora nosotros nos sacamos aquí el rabo y todos ustedes a comer los que quieran entrar por el lado que entro y los que no pues nada yo pienso que saldrá al final que te agosto yo estoy contigo hermano yo creo que también y creo que es necesario porque la verdad que este año si tuvimos el año pasado con God of War en marzo y después Piderman que salió creo a un poquito de tiempo son dos juegos exclusivos de sony que la rompieron y creo que deberían hacer lo mismo este año no creo que haya ningún inconveniente en eso y yo creo que deberían tanto por sus fans como porque el juego la verdad el play que ha tenido tiene una pista estupenda yo creo que sony al fin y al cabo esto es como una empresa no vamos a suponer que nosotros somos los empleados y sony es el jefe sony saca la play y nosotros la compramos sony hará lo que quiera es que es así entonces si sony dice ahora pues el costo si me va a play 5 ya tomas por culo me da igual lo que diga la gente que se mosquen la gente va a seguir comprando la play eso igual que el playstation plus si salimos un poco del tema que estamos hablando pues claro la gente paga los 60 euros mucha gente no sabe que hay ofertas en internet por ejemplo nosotros pillamos el playstation plus por 45 euros o 47 no lo pillamos por más te ahorras 13 euros entonces parece que no pero joder yo soy sony era hasta la muerte pero tengo xbox por ejemplo yo tengo las dos consolas tengo playstation 4 y Xbox One S y sony debería aprender mucho de microsoft gamepad se lo comento a los avis han pusieron ahora el warfare state in the new order el nuevo han puesto el monte de hunter han puesto los dos batman remasterizados eh han puesto el turnrider han puesto el forza horizon 4 han puesto juegos nuevos que te valen 60 euros y por pagar tu esto me costó los 6 meses 30 y pico euros 30 euros creo que fue por pagar 30 euros 6 meses de equipo gamepad esos 30 euros ya los tengo más que ganados solo con un juego solo con el forza horizon solo con el forza horizon el monte de hunter no solo con un juego solo con el forza solo con el forza solo con el forza y ya informaron que van a meter el nuevo metro osea que yo creo que sony yo creo que van a sacar cosas tusimas no van a fastidiar a la gente espero que también y más a gente que seguramente lo tenga reservado porque yo creo que ya sea muy reservado si no me equivoco yo creo que también deberían de pero bueno que sony el forza ahora lo que quieras ellos le damos igual nosotros ellos lo que quieren es correr dinero la realidad y bueno vamos a esperar noticias antes a ver que es lo que que es lo que depara de aquí a agosto quedan 3 meses yo confío en que si gente disfrutaremos en el forza tusimas si se confirma que va a salir para play 4 pues lo tendrán en el canal porque lo vamos a tener y lo traeremos al canal lo jugare yo y el estará conmigo en el video y lo iré comentando no hay mucho spoiler para que él pueda jugar después tranquilamente y nada gente yo creo que vamos a ir con el segundo juego no no de momento no hermano porque todavía quedan un par de cositas pues venga dile son simples tampoco vamos a extendernos mucho porque también en diferentes juegos también dicen que el juego va para largo porque han salido informaciones de que en abril es decir el mes pasado si en Adidas Saker Pan estaba buscando un escritor narrativo para poder finalizar la historia y el tema ese y esa es una que a lo mejor no no es así pero es una de las cosas que puede decir a lo mejor no sale en en agosto ni este año pero claro a lo mejor sí a lo mejor es que necesitan finalizar de de una u otra manera la historia y a lo mejor por eso por lo que necesitan un nuevo un nuevo escrito narrativo ya que su guion estaría lejos de finalizarse pero lo que les digo de aquí a allá yo creo que el juego ya prácticamente esté hecho porque es hace dos años y presentaron el gameplay que presentaron que estaba bastante avanzado recuerda que por ejemplo el Daycon fue caso que tenemos al canal el Daycon se presentó en el 2016 se suponía que salía el año pasado y lo retrasaron para este año acuérdate de eso o sea que no hay nada garantizado por mucho que salga alguien filtrando de Sony que que los hay que los hay que los filtra que eso lo dicen amigos conocidos los ponen en página web haciendo poniéndose otro nombre ¿no? filtrar te pueden decir no filtraron que el Gojo Tsushima sale en agosto seguro pues a mi dice si ahora va a salir cuando a mi me da la gana ahora te lo voy a retrasar dos meses pero bueno de todas formas básicamente era eso el del del Gojo Tsushima como punto final a este juego yo creo que debería hacer el esfuerzo para agosto si lo tienen bien hecho obviamente porque nosotros somos de la opinión que más vale esperar hermano tres o cuatro meses o el tiempo que sea hasta que lo terminen bien que vale la pena la espera ¿no? siempre hemos tenido la opinión esa siempre y nada básicamente eso y ahora vamos con el otro juego que yo creo que es el más esperado por toda la gente de de los videojuegos de los videojuegos lo espera hasta ser Don Cooper que es el de Last of Us parte 2 eh zombie quiero zombie que decirle cállate zombie me da igual zombie ya haremos un debate sobre eso zombie ya haremos un debate zombie zombie bueno vamos allá eh eh chicos eh hemos mirado informaciones hemos mirado hemos mirado informaciones que que en diferentes páginas web y demás que eh en diferentes sitios dicen que el juego está para octubre de 2019 octubre de este año el juego yo creo que ese sería un taponazo increíble hermano porque ahora iremos con los con los pasos de lo que hemos ido viendo a lo largo de los años sobre Last of Us parte 2 pero sinceramente yo las ganas que le tengo a este juego después del 1 porque me parece el mejor juego que he jugado yo en mi vida porque la historia que esconde detrás del de Last of Us es una puta barbaridad una jodida barbaridad a mi me encantó lo he jugado se lo he dicho a mi hermano 7 veces lo he jugado 7 veces y cada vez que lo he jugado encuentro una cosa nueva y le digo me encanta y creo que si tienen el juego medio acabado y pueden sacarlo ustedes ni deberían hacer esfuerzo porque la verdad que hay muchas 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 ganas no yo no tengo palabras lo poco que he visto ha sido un pequeño video en el que se ve el y tocando la guitarra si no me equivoco no me equivoco no me equivoco no he querido mirar noticias yo no he querido mirar nada yo prefiero suspenderme porque si puedo la verdad que tengo el 1 remasterizado lo tengo que grabar lo reconozco y y si si somos fanatico yo soy mas fanatico que el tema de los zombies no me acuerdo lo que el diga para mi son zombies están infectados zombies para mi son zombies este es un normal que diga lo que quiera este no sabe ni lo que es un vecino y no quiero informarme mucho la verdad no quiero mirar nada de las hojadas prefiero esperar que cuando yo sepa que se que digan no confirmamos que sale en octubre pues nada iré a por él pero lo único que he visto bueno he visto me han dicho amigos que han mirado en internet diciembre de este año osea que Sony tiene pensado retrasarlo casi diciembre 31 de diciembre pero eso esas peñas falsas porque por el tema de sobre todo de los reyes no de que la gente compre la oferta de la play 4 con el de las hojas 2 y asi poder vender mas play pero ya salio la información hermano que esa fecha de diciembre el 31 de diciembre es falsa porque lo mismo hicieron con God of War el año pasado en 2017 la pusieron para el 31 de diciembre y al final salio en marzo asi en abril pues en abril en abril estabamos en el curso en abril y y y nada pero que no creo que es esa fecha en diciembre yo para no hacer video muy largo claro que tenemos mas cositas se va a superar de las hojas yo creia que era imposible que se superara pero se va a superar bueno creo que todo el mundo no ha visto mucho hemos visto casi nada poquito ahora iremos con lo que hemos visto y yo tengo muy seguro muy buena es una de las mejores para mi junto con Rockstar y lo tenemos con los Unchartes no Unchartes 1,2,3,4 y el legado perdido no lo he jugado no he opinado tengo en casa el abismo de oro el de PSV claro pero que pasa yo tengo muchas historias en casa que tu lo sabes la estantería la tengo ahí petales, juegos de play, de keyboard, los digitales y no he tenido tiempo de grabar el legado perdido el trabajo, las familias etc y sabemos que Naughty 2 donde quiere mea a la mea entonces son los mejores para mi por ejemplo Rockstar sería Cristiano Ronaldo y por traducirlo al método futbolístico y Naughty 2, Messi sin duda aunque Rockstar supera mucho supera mucho a Naughty 2 GTA, Red Dead en cuanto a historia no creo porque yo creo que en cuanto a historia es decir al argumento de una historia yo creo que Naughty 2 No, en el argumento no Naughty 2 mucho mejor se la sabe en modo libre si en modo libre si porque date cuenta uno, date cuenta Naughty 2 hace juegos lineales que parecen mundo abierto pero son lineales es decir por ejemplo con los últimos Uncharted tu podías ya un poco recorrerte un poco más el mapa pero de todas formas el juego sigue siendo lineal sabes siempre tienes que ir por un sitio este Rockstar siempre ha sido el dueño del mundo abierto sin duda sin duda desde play 2 con GTA Vice City San Andreas el GTA 3 el el después exacto haremos un vidiazo del San Andreas seguro más adelante después también en play 3 con Liberty City Stories con el GTA 4 con el de bala ok Tony sabes que una barbaridad y después ya obviamente en play 3 también con GTA 5 y después en play 4 seguimos para no dejar muchos vídeos y nada chicos vamos con los pasos que ha ido dando The Last of Us Part 2 por en el primer en el primero tenemos que en 2014 comenzó comenzó su desarrollo hace días cinco añitos eh que yo creo que fue justo después de sacar la remasterización de The Last of Us Part 2 en 2014 de remasterización eh el segundo paso fue dos añitos después en diciembre de 2016 eh fue el primer el primer teaser trailer en la playstation experience que fue el que tu has visto el de Eli con la guitarra que después apareció Joel no yo acorreciendo memoria he visto otro si el segundo seguro también el que la mujer colgada si pero ahora vamos ahora vamos con el a ver si se lo ha visto todo el mundo eso tiene más reproducciones que que Maluma cantando JP pero coño espérate son información no ehm ah yo conmigo si si pues pues el de Eli tocando la guitarra que por el final aparece Joel y tal con todos ellos por el país ehm después en octubre del 2017 casi un añito después diez meses después eh sale el segundo teaser eh en la paris game week que es el que tu estas hablando el que ya aparece un poco Eli jugando un poco que se ve la cinemática que se supone que es la madre de de Eli en colgada ahí que le empiezan como a que quieren rajarle la barriga y tal que aparece eh en el final del trailer ese cuyo un chasqueado y este chasqueado vamos con el cuarto paso el once de junio del dos mil dieciocho hace casi un añito el primer gameplay que el primer gameplay es eh en la conferencia de sony que es cuando están en la especie de fiesta esa que eso si que no lo he visto no eso no lo he visto bueno pues lo vamos a tener que ver que es una especie de fiesta así como una celebración que esta Eli aparecen diferentes personajes nuevos y demás y Eli besa una giga y empieza un como un gameplay así larguito de unos no se decirles pero tres diez y veinticinco minutos por ahí que la verdad que es un aspecto que hay que destacar por ejemplo que le clavan una flecha una flecha a Eli y ella se la va quitando poco a poco y le va haciendo daño cada vez que se le quita un trocito de flecha y el realismo de esta gente y por la última información que sabemos de The Last of Us parte 2 que es en abril de 2019 hace nadita hará dos o tres semanas que se acabaron oficialmente las grabaciones y las capturas de movimiento eh lo ha anunciado así Neil Dragmas por sus redes sociales Naughty Dog y los demás actores y que en dichas grabaciones se derramaron lágrimas eh aparte por la pena de haber acabado la la grabación del juego yo creo que también por por el mismo juego en psique creo que que la drama sabe yo creo que nos vamos a quedar sin Joel así que yo te lo digo puede ser tengo ese presentimiento puede ser que Joel nuestro querido Joel es que eso lo ha dicho mucho al mundo mucho del mundo tío a ver si esperemos que no pero si da la sensación esa de como que de que Joel no va a decir adiós pero bueno vamos a esperar yo pienso que lo mejor no es ni porque información ni cuando sale este tipo de juego como The Last of Us va lo mejor a esperar y que te sorprenda exacto para mi y no y básicamente eso que lo único de lo que dijeron que iba a ir al juego sobre el odio y la venganza y tal así que posiblemente es lo mejor que ligaba a eso va a ser un tipo The Walking Dead cuando Rick buscaba Nigga no veo The Walking Dead no me gusta The Walking Dead no me gusta The Walking Dead no me gusta The Walking Dead ni juego de tron pues nada chicos básicamente era eso espero que les haya antes voy a hacer un inciso ¿vale? antes que nos despedimos del video por favor a ver la gente que trabaja en revistas de videojuegos ¿vale? no tiene ni puta idea no tiene ni puta idea no tiene ni puta idea yo no se quien coño le da un 7.5 al Day Gone ¿vale? pero hermano solo haremos otro video eso es un video pero déjame expresarme por favor cállate porque eso no va al video vale me da igual haremos un video porque estoy caliente con esa nota solo digo eso espérennos próximamente haciendo un video sobre eso y nada ahora sí es que es mucha calentura nos vemos en próximos videos gente el próximo directo de FIFA de OutTermy de Novedades etc. 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 y nos vemos próximamente nada hermanazos ¿vale? pues nada chicos eso es lo que ha dicho mi hermano próximamente haremos un video sobre sobre Day Gone que yo no lo he jugado pero él según lo ha dicho y me fío mucho de él que vale bastante la pena que un 7.5 me parece una una porquería una porquería porque yo también he visto Gameplay aunque no lo haya jugado y me parece buenísimo los mismos de él y nada chicos lo que les digo dejamos aquí en la descripción el canal mío y de él con más historia estamos conectados en el mismo nos conectamos por grupo aunque estemos grabando para nuestros canales sin ser de Ganadivichons y nada os lo dejaremos en la descripción y un abrazo fuerte y nos vemos en el próximo video nos vemos pronto amigos un saludo y vamos Rafa vamos